Estas son las voces inconfundibles de Arricoberto Saldana, Pérsicos Camantes. Vamos con esta guitarra, papas tibias, con ese cajón, Gilberto Urano. Es Arricinto, Pérsicos Camantes, no llorar. Es Arricinto, La Marquina de Bellos Locos, ya va a mirarte con emoción. Es Arricinto, La Marquina de Bellos Locos, ya va a mirarte con emoción. Quiero mirarte con emoción Porque tú me eras siempre la dueña Siempre la dueña de mi corazón Siempre la dueña de mi corazón Así, así, Maribel Fernández ¡Hijo de la vida! ¡Hijo de la mañana cuando te llegue a conocer! ¡Cuando te llegue a conocer! En el momento que te conozco Solo loquito te quiero volver Solo loquito te quiero volver Que no va a ser mensajero del amor Va a bailar Rosa Campo Que vea campo Solo por Chalamarca y Lima Vamos de rinda, Gustavante Y vea campo La popular visita Que buena ¡Vamos! Lo que tú quieras y olvidarte Esto ya nunca te va a poder Esto ya nunca te va a poder Escucha, escucha, Roseto, ven Hay tu conciencia Ya que lo diga Que está manchado Lo veo a tu ser Que está manchado Y a tu ser Que está manchado Lo veo a tu ser Vamos de la esperanza Con esto ya la máquina No me quiero despedir Que no es troco siempre en chica Hasta dejar de quichir Con esto ya la máquina No me quiero despedir Que no es troco siempre en chica Hasta dejar de quichir Porque no es troco siempre en chica Hasta dejar de quichir Porque no es troco siempre en chica No me quiero despedir Que no es troco siempre en chica Hasta dejar de quichir ¡Eso! ¡Muere pa' acá! ¡Muere pa' allá! ¡Qué bonito! ¡Muere pa' allá! ¡Muere pa' allá! ¡Muere pa' allá! Gracias por ver el video.